La misión alimentación se desplegó en el municipio de Caroní, junto a Mercar Bolívar, realizaron 70 jornadas de alimentación para el beneficio del pueblo y garantizarle los alimentos de primera necesidad a precio justo. De esta forma le estamos dando una lección al sistema capitalista y a la extrema derecha que trataron de apoderarse del gobierno, dándole al gobierno y al presidente de la república por el estómago y por el bolsillo del pueblo. El CLAP Simón Rodríguez fue beneficiado con más de 450 sugeridos y los habitantes del sector manifestaron que los alimentos recibidos están a un precio accesible comparado con los precios del mercado privado. Nos agraza a la revolución y a nuestro presidente Maduro. Y bueno, creo que es una cosa buena que están haciendo por el pueblo, ya que los costos fuera son demasiado elevados. Muchos bachaceres, muchos especuladores y bueno, esto parece lo mejor que pueden hacer. Me costó 8.520, con eso yo no compraría nada, con esos 8.520, nada, nada, porque ahorita un pollo vale más de 10.000 bolívares. La bolsa, bueno, trajo dos leches, yo creo que tres arroz, cuatro harinas, dos aceites. El Poder Popular del sector La Unidad afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro trabaja en la justa distribución de los alimentos para garantizar el bienestar social de las comunidades más necesitadas cada 21 días. Ingris Brito, Informativo Popular.